¡Aplausos! ¡Golaso, 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 ¡Golaso! Górnik ma... ...specjalista odstobywania... ...Golibor Meszczyński... ...Algulo jest sam... ...Pęci sam na bramkę Malarza... ...Nie może go dogonić Jędrzejczyk... ...Igor Algulo! Kapun... ...Kapun jest... ...prosił strelingu... ...Kapun jest... ...Bolging, Kerkak... ... Formatowane jest... ...Nie jest Polak... ...Bolginga! ...Słyszał! Współpraca pro verse, Bruno Henrique... ...P我跟你講 z AWF... ...Wonando Berrio również... ...Bruno Henrique z İşteu Kryst... ...Warteł Bonito, ¡Golaso! También tienes que decir André Blake ha hecho un par de grandes saves cuando se llama. ¡Eso en la primera corte! ¿Cómo es un primer touch de Albergh para hacer 3-0? Neymar, Neymar, otra vez Neymar, otra vez la puede liar Se va de uno, de dos, de tres, de cuatro ¡Qué golazo! Acaba de marcar Neymar Jr. ¡Ah! 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 ¡ No, 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 no. Und Robert Zieler kassiert hier nach sechs Minuten. Levine. Oh, Müller herrlich! Sensationell gespielt von Müller und es ist Bernat. Mesquita, was a strike from Niklas Mesquita. That is absolutely spectacular. Oh, Müller herrlich! Oh, Müller herrlich! Oh, Müller herrlich! Oh, Müller herrlich! Oh, wow! Oh, Müller herrlich! 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 Müller herrlich! Oh, Müller herrlich! Müller herrlich! Oh, 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 Müller herrlich! Und der französische Tormann, der so toll gehalten hat im Spiel in Altdach, den hat es jetzt am falschen Fuß erwischt. Oh, Müller herrlich! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! Quarta, en la izquierda, Bruno Henrique, Barata en el marco, Orlando Berrio también, Bruno Henrique clareó, ¡Golazo! También tienes que decir que Andre Blake ha hecho muchos salarios cuando recibió. ¡Esa una carretera en la top! ¿Cómo se hace un primer estupido en el álbergue por hacer 3-0? ¡Impresionante! Neymar, otra vez, otra vez la puede liar. Se va de uno, de dos, de tres, de cuatro. ¡Qué golazo acaba de marcar Neymar juniors! Pantensas a defender. ¡Suscríbete!